barrio de san jose gabriela tengo por nombre pero me dicen chabela vengo para platicarles sobre mi coronación porque apenas hace un año al regresar de la escuela me indicaron que del barrio yo era representación el 19 de marzo el día del santo patrón se juntaron de los barrios las bellísimas sireris llegaron hasta mi casa en solemne procesión vistiendo trajes hermosos y danzando muy alegres katia que era la princesa del barrio de san jose entró a mi casa rizueña y con un gesto amistoso me colgó al cuello una ollita de barro con mucha fe porque yo era la siguiente me donó un listón precioso salimos juntas al frente sonrientes y muy ufanas donde estaban esperando todas las demás sireris abrazadas y cantando como si fueran hermanas yo les regalé un rosquete tradicional con anís de ahí marchamos unidas a recoger las ofrendas que las familias del barrio te ofrecen llenas de amor frutas de la temporada velas y variadas prendas para vestir al santito para que luzca con primor de pasadita llegamos con la familia indicada de armar con flores y adornos y finuras sin igual para adornar la capilla una elegante portada para que luzca muy fresca y nos proteja del mal todo lo hacíamos danzando alrededor del torito la banda tocaba alegre el corpus con otros sones el cuetero disparaba truenos al cielo bendito y con toda la barriada cantábamos mil canciones al colocar la portada nos recibió el padre goyo para ofrecernos la misa de gracias a san jose todos los que prestaron apoyo los lleno de bendiciones por acrecentar su fe salimos para la cena en una mesa adornada nos sentamos todas juntas a tomar un rico atole katia la irevis saliente se despidió emocionada de haber portado con garbo su gran corona de maque con mucha parcimonía la levantó con ambas manos porque es la que representaba la nobleza de mi raza y me la puso llorando sobre mis trenzas de moños con cariño invité a todos a cenar frente a mi casa bailamos con las guananchas la danza de los negritos girando de tres en tres por todo el ancho atablado y las amigas del barrio vestidas como viejitos danzaron por largo rato un tremendo zapateado el comité me agradece entre nutridos aplausos de todos los que acudieron a ver a mi coronación yo pronuncié mi mensaje con los ojos muy nublados y a mis padres de un abrazo por su apoyo y bendición la banda tocaba el corpus cuando íbamos a mi casa mi familia victoria gritando desde un balcón todos cenamos pozole con tostadas y agua fresca bailamos toda la noche que bonita tradición